¿Cómo? Estoy sorprendida de qué cantidad de monos dentro del cuerpo de Dios. Ajá. Es increíble. Ajá. Pero Dios no va, me está haciendo libre. Ven. Usted va a quedar ahí de quince. Nueva. Usted va a quedar de quince. Ajá, sí. Sacan todos. Todos. No lo acepte. Todos se van, todos se van a irte de todos. En nombre de Jesucristo. Jesús en la cruz del caballo hizo una obra completa. Completa. No hay que hacer más nada. Ellos fueron derrotados en la cruz del caballo con perdón de pecado. Todo tiene que decir, ¿no? Con todo. Es rápido. Esto es una cruz del caballo pagó todo. Hizo pagó todo. Su sangre fue derramada para eso. No pegas un demonio en ti ya. Todo tiene que decir. En nombre de Jesucristo. No pegas un demonio en ti ya. Lo que está. Gloria a Jesucristo. ¿Cómo estás sintiendo? Uy, mejor. Como con sueño. Cansada. Pero no cansada. Es lo que como tengo sueño. Como sueño. Es como liviana es la palabra correcta Feliz Feliz, sumamente feliz Si usted quiere entonces descanse un poco ahí Mientras los signos de mano saliendo La orden fue dada y todos se están yendo ustedes Hay que dar mucho Pero en su pulmón no se cae ni un solo demonio en sus pulmones Ni en su corazón Nada Nada Usted sufre esta gica, sufre usted, nada Ya todo se acabó No se cae ni un solo demonio en usted, nada Ni en la garganta Ni en la espalda Se cae ni un solo demonio en usted Ni en su cabeza Ni en sus ojos, ni en su nariz, ni en su boca Nada en sus oídos, ni en el pelo, ni en el cerebro, ni en el cerebro Nada se va a quedar en usted Ni en su estómago, nada, ni parte del intestino, nada O sea que a usted, todo usted es libre en el nombre de Jesucristo Ni en su parte íntima, su matriz Toda parte de ahí, la parte de detrás, todo En sus piernas, en sus piedras, ni en sus piedras, ni en sus dedos, ni en sus uñas Ni en sus dedos, ni en sus uñas Tanto en las manos como en los pies No queda nada en usted En el nombre de Jesús Usted es claro, cuando es libre Y sana En el nombre de Jesucristo Ciertamente llevó las enfermedades en la cruz del Calvario Usted queda bastante libre Usted es hija de Dios Fue redimida Fue santificada Fue justificada Por Jesucristo En la cruz del Calvario Usted es una criatura Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Entonces, paro un momento aquí yo Pero usted sí Vamos, los nuevos siguen saliendo de usted Ok